La historia que voy a contarte es sobre mi papá. Yo soy la menor de tres hermanos, tengo dos hermanos mayores y en nuestra casa vivíamos todos juntos, mis papás, mis hermanos y también la esposa de mi hermano mayor y su hija. Mi papá se quitó la vida en el 2007 cuando yo tenía 14 años. Fue todo muy chocante y muy doloroso. Creo que más de algunos se podrá imaginar todo lo mal que lo pasamos como familia. Además que siempre nos llegaban comentarios de que habían visto a un hombre en la madrugada paseándose por nuestra casa, que veían a alguien caminando en el patio y comentarios de ese estilo. En esos años yo pasé por una depresión muy difícil. Me costó mucho salir de ella y a mi mamá también. Ella tenía muchas pesadillas con mi papá, quizás por cómo él falleció, pero eso es para otra historia. Después de que falleció mi papá, mi hermano y su esposa decidieron irse de la casa. Se fueron a vivir a un lugar cerca de donde vivíamos, así que siempre nos iban a visitar. Muchas de las veces en que venían a nuestra casa se iban muy tarde y recuerdo que ese día se fueron cerca de las 11 de la noche. Con mi mamá estábamos listas para acostarnos cuando escuchamos que un auto se estacionó afuera. Mi mamá salió a ver quién era y del auto se bajaron mi cuñada llorando y mi hermano pálido. Los dos estaban en estado de shock. Fue muy impresionante verlos en ese estado porque ni siquiera podían hablar. Con mi mamá asustadas no sabíamos qué pasaba, ellos no nos explicaban nada. Mi mamá les dijo que se sentaran. Estrago un vaso de agua para que se tranquilizaran y les pidió que por favor le dijeran qué había pasado. Mi hermano seguía sin hablar así que fue mi cuñada quien mirándome a los ojos me dijo. Lo que pasa es que íbamos camino a casa y de repente tu papá... ¿Mi papá qué? Tu papá venía por el camino en bicicleta. ¿Cómo iba a venir mi papá en bicicleta? Mi hermano reaccionó y tomándome de las manos me dijo. Sí hermana, mi papá venía en bicicleta por el camino. Nosotros nos devolvimos para ver por dónde se había ido y lo vimos entrar en un callejón, pero cuando llegamos ahí había un portón cerrado. Yo busqué por todos lados pero no estaba, no estaba por ninguna parte. Si para mí fue impresionante escuchar lo que les había pasado, imagínense lo chocante que tenía que haber sido para ellos encontrarse con mi papá. Antes de que mi hermano se fuera de la casa, él en esos años trabajaba en una faena minera, por lo que había turnos en los que tenía que irse de madrugada. Así que le pagaba siempre a un mismo colectivero para que lo fuera a buscar tipo 3 de la mañana y lo llevara al terminal. Una noche mi hermano salió de la casa para irse al trabajo y cuando se subió al colectivo el chofer le dijo. Hola, buenas noches. Qué bueno que el caballero me tocó la ventana, me había quedado dormido. No se preocupe, en esta casa vive mi hermano menor también. Pero no fue un joven. El que me tocó el vidrio fue un caballero. Después pasó por delante del auto y entró a tu casa. Mi hermano le pidió al colectivero que describiera a este caballero y él le dijo todas las características que eran de mi papá. Mi hermano, mirando a los ojos a través del retrovisor, le dijo al chofer que estaba describiendo a mi papá, pero que él estaba fallecido. El colectivero no podía creerlo, pero mi hermano le dijo que estaba describiendo tal cual como había sido mi papá en vida. Fue tanto el miedo que sintió el chofer que esa fue la última vez que este señor fue a buscar a mi hermano. Por mucho tiempo soñé con mi papá, pero al día de hoy ya no lo hago. Hoy yo estoy bien. Mi tío falleció atropellado. Algunos dicen que en el momento supuestamente estaba borracho, aunque también hay muchos testimonios en los que dicen que lo empujaron. Con mi familia no vivimos en el mismo lugar en donde falleció mi tío, por lo que apenas vimos lo que había pasado, viajamos todo el día para llegar allá. Durante el velorio de mi tío pasaron muchas cosas extrañas. Mi familia tiene la costumbre de que siempre que alguna persona fallece y tiene ciertos gustos, a pesar de que esté muerto, hay que darle en el gusto. En este caso mi tío era bueno para tomar alcohol, pero por alguna razón mi familia tomó la decisión de que no iba a haber alcohol durante su velorio. Una de mis primas se sirvió un poco de jugo y en el momento en el que se iba a echar el jugo a la boca, el vaso se rompió, se hizo trizas. Todos en mi familia se quedaron mirando sorprendidos por lo que había pasado y lo tomaron como una señal de que tenía que haber un poco de alcohol en el velorio. Cuando mi familia dejó que dentro del velorio se pudiera tomar alcohol entraron todos los amigos de mi tío y a los pies de su ataúd empezaron a dejarle cajas de vinos y latas de cerveza. Desde que sus amigos le dejaron ese último regalo a mi tío, nadie se acercó a moverlas o algo parecido, pero llegó un punto en el que habían tantas que no dejaban pasar a ver a mi tío en el cajón. Así que con algunos familiares decidimos acercarnos para arreglarlas y nos encontramos con la sorpresa de que muchas de las latas estaban cerradas pero completamente vacías. Fue muy extraño. La noche anterior al funeral con casi toda la familia nos estábamos poniendo de acuerdo acerca de todo lo que había que hacer al día siguiente. Estábamos en eso cuando de la nada comenzaron a huyar todos los perros del pasaje en donde vivía mi tío. No recuerdo quién fue el que dijo que era la forma en que los perros estaban despidiendo a mi tío y creo que aún no terminaba de decirlo. Cuando todos escuchamos que alguien abrió la puerta de la casa y entró ahí al mismo lugar en donde lo estábamos velando. A pesar de lo que muchos de ustedes puedan creer, la verdad es que nadie se asustó porque llegamos a la conclusión de que era mi tío dando la última vuelta por su casa antes de irse. Al día siguiente cuando llegamos al cementerio y bajaron el ataúd del coche fúnebre, mi papá y otros familiares fueron los encargados de llevar el ataúd con sus propias manos y cuenta mi papá que el ataúd pesaba demasiado y que se les hizo muy difícil llevarlo. Yo no lo sabía pero mi papá nos contó que hay una creencia que dice que cuando un cuerpo pesa mucho al momento de sepultarlo es porque la persona no quiere ser sepultada ahí. Lo que sí tengo claro es que mi tío se hizo presente durante su velorio. Hace ya dos años falleció mi cuñado. Con mi familia vivimos en el campo y él y mi hermana vivieron por mucho tiempo con nosotros hasta que por asuntos de trabajo mi cuñado decidió cambiarse a una casa que le quedara más cerca del trabajo. Solo había pasado una semana desde que estaban viviendo en esa nueva casa cuando él llegó a su trabajo y sus jefes lo mandaron a hacer una tarea que no le correspondía y ahí ocurrió la desgracia. A raíz de esto hay una demanda en curso porque hasta el día de hoy no tenemos claro qué fue lo que pasó con mi cuñado. Nunca nos han querido decir la verdad. Algo muy extraño y que nunca voy a poder entender es que un mes antes de la muerte de mi cuñado mi primo nos contó a mi cuñado y a mí que una noche lo había escuchado gritar pidiendo auxilio y lo más raro de todo es que mi cuñado no le pareció extraño porque él siempre decía que se iba a morir joven. Esa noche se había cumplido recién una semana desde que mi cuñado había fallecido y estábamos todos muy tristes sentados a la mesa tomando onces cuando lo escuchamos llegar. La puerta de la casa se abrió. Se escucharon pasos en el pasillo tal como los quedaba mi cuñado y luego todo quedó en silencio. Mi mamá fue la primera en hablar y dijo que fueron los gatos pero no. Yo estoy seguro de que fue mi cuñado el que entró en nuestra casa esa noche. Desde ese día tomé la decisión de dormir en la pieza que era de mi cuñado cuando él vivía con nosotros. A veces ruego poder verlo pero desde que él falleció no lo he vuelto a ver. Por mucho tiempo estuve sin trabajo hasta que fui a ver a mi cuñado a su animita y pocos días después no me llamaron solo de un trabajo. Aunque parezca increíble, ahora estoy con dos trabajos y cada vez mejor en lo económico. Cada vez que me siento triste voy a visitarlo a su animita. Él está aquí. Está aquí con nosotros. Mi mamá tiene hoy más de 70 años pero esta historia le ocurrió cuando era solo una niña. Cuenta mi mamá que ella tenía un tío que era alcohólico y que siempre andaba a caballo cuando iba a las cantinas. Hasta que un día se cayó del caballo, se rompió la cabeza y falleció. Dice mi mamá que un día estaba en su casa durmiendo con su abuela. Hasta que cerca de las 2 de la madrugada su tío entró a la pieza en la que estaban durmiendo y le preguntó a su mamá si tenía cocoa. La abuela se sentó en la cama y le dijo que sí, que sí tenía. Abrió el cajón del velador, sacó un sobre con cocoa y se lo pasó. Cuando el tío recibió el sobre se fue de la pieza y la abuela le dijo a mi mamá Hija no te preocupes, solo fue tu tío que me vino a ver. Pero mi mamá no le prestó atención. Lo tomó como una visita X a medianoche. Con el tiempo mi mamá cayó en cuenta que en el momento en el que había visto a su tío en medio de la noche él ya estaba muerto. Mi mamá no se lo tomó a mal porque era solo una niña. Además que su abuela estaba muy relajada, muy tranquila cuando lo vio. Con el paso de los años mi mamá se convirtió en una persona muy escéptica pero a pesar de eso, ella siempre recuerda la noche en la que vio a su tío muerto en la pieza de su abuela. Si llegaste hasta el final del video te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio. Saludos desde el cementerio.